Bueno y en esta mañana, en esta mañana para hablar de temas preocupantes también, en este tema de abasto o desabasto, o los problemas que se pueden presentar con este coronavirus, de abasto o desabasto de leche, uno de los, valga, productos de primera necesidad y de la canasta básica de la población. Me da gusto, me da gusto saludar al gerente estatal de Liconsa, Rafael Zavala. Género, ¿cómo está? Muy buenos días. Pepe, muchas gracias por la invitación, atento a esta invitación, que creo que es importante transmitirles un mensaje. Doctor, ¿verdad? Sí, doctor. Doctor, perdón, doctor, yo le estoy ya cayendo a cambiar allí de profesión. Atento, atento a la invitación, Pepe, para darles una información. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema. La pandemia, pues, está causando problemas serios en todos los sentidos, por supuesto, económicos, pero el tema que es de preocupación también, el abasto o desabasto en un determinado momento, ¿en qué está o en qué ha afectado el coronavirus para el abasto de este producto de primera necesidad, que es la leche? Así es. Bueno, a nivel federal han cerrado ya muchas dependencias sus actividades a partir del día de hoy. Sin embargo, en Liconsa tenemos una función meramente social para poder llevar un vaso de leche a la mesa de casi 6 millones de beneficiarios que tenemos en el país. Tenemos un compromiso social muy importante, a la vez, desde el punto de vista productivo, las instituciones que se dedican en este rubro, tanto de salud como de producción de alimentos que llevan a la mesa a la gente más protegida, tenemos una responsabilidad y en Liconsa estamos funcionando al 100% con la producción de leche para llevarle a la mesa de todos los mexicanos, garantizarle que la leche va a llegar a su casa. No vamos a parar actividades. Quiero darle en este momento un gran reconocimiento a mis compañeros que están de pie, así como en el sector salud. Nosotros en la planta de Liconsa estamos al 100% comprometidos con llevarles el producto a su casa, pese a esta circunstancia de la pandemia. Entonces, además de que estamos comprometidos y que todo el país debe estar con la certeza de que vamos a llevar su leche, que no le va a faltar la leche porque es el producto de primera necesidad, en la canasta básica la leche es el primer lugar de alimentos que puede tener la gente en su casa. Estamos con un proyecto que tuvimos que detener en este momento, me estaba reuniendo con presidentes municipales de 15 municipios que es donde están las zonas más marginadas y la gente más pobre en nuestro estado. Me han autorizado 23 mil nuevos beneficiarios para que llegue la leche en polvo a las regiones más lejanas de la sierra aquí en Michoacán. ¿23 mil? 23 mil nuevos beneficiarios. Nuevos beneficiarios en el estado de Michoacán. En el estado de Michoacán. Vamos a agregarle a 233 mil aproximadamente que ya tenemos. Me autorizaron el 10%. Estamos hablando de más de 250 mil entonces. Así es, el 10% me lo autorizaron. Tenemos mucho trabajo. Sin embargo, con esta circunstancia que tenemos ahorita, hemos tenido que suspender reuniones de trabajo, pero... ¿Reuniones de trabajo, pero no laborales? No, laboralmente... La leche seguirá llegando como siempre. Así es. Y mi reconocimiento a todas las promotoras que van a estar o que están al frente en contacto con las personas en los puntos de venta. Tenemos aproximadamente 400, poco más, 420 puntos de venta junto con Diconza, donde les distribuimos la leche. Y nuestros compañeros están tomando sana distancia. Hemos tenido que descansar a muchos compañeros y se ve ahorita la solidaridad de nuestra empresa. Tenemos, son tres brazos importantes de Segalmex, Liconza, Diconza y Precios de Garantía. Todos estamos con la camisa bien puesta. Hemos tenido que mandar a descansar a adultos mayores, a personas que tienen lupus eritematoso, Los más vulnerables, el sector más vulnerable. Cáncer, diabéticos e hipertensos, aunque a veces vemos a la gente hipertensa. Oye, ¿por qué se va? Está muy joven. ¿Por qué se va? Pues porque tiene mayor predisposición a tener este virus por algunas circunstancias que ya se han publicado. Entonces, no queremos tener en nuestra conciencia la pérdida de un compañero por esta actitud de quererlo ver trabajando. La conciencia y la responsabilidad en un determinado momento. Sin embargo, todos los compañeros, incluyéndome a mí, pues no hay límite. Aunque ya estoy dentro de ese parámetro de estar recluido en caso, estamos trabajando a la par. No se trata de demostrar que somos héroes. No hay héroes aquí. Aquí hay que poner todo lo que esté en nuestra parte para protegernos a nosotros mismos, a la familia y a la gente cercana. Se trata de responsabilidad. Y en la empresa creo que todos están conscientes y los que estamos laburando todavía, estamos solidarios a nuestros compañeros que tienen más predisposición y que esperemos que estén en casa. A las madres de familia que están cuidando a sus hijos, a los que tienen menos de 12 años, hemos permitido que estén haciendo trabajo de oficina en casa y creo que ahí vamos. Ahí vamos, esperemos que esto tenga un fin y creo que va a cambiar nuestra vida hasta desde el punto de vista de alimentación y de aseo personal y de convivencia familiar. O sea, que yo en lugar de decir maldito coronavirus, sí digo bendito coronavirus. Va a ser vida lo que vamos a recibir en un futuro. Pues sí, incluso una vez que ya nos dé, nos vamos a hacer inmunes. Así es. Pero bueno, aquí lo importante es que no habrá desabasto. Así es. La leche seguirá llegando como siempre, día a día, a la hora de siempre, a todos los consumidores, a todos los mexicanos. Garantizado, garantizado. Doctor, ¿algo más que agregar? Nada más, un reconocimiento a todos mis compañeros que están día a día, desde las 6 de la mañana, en lecherías, en contacto con gente que probablemente esté contagiada, no lo sabemos cómo venga, pero creo que ellos responsablemente están tomando su sana distancia y solidarios con el pueblo michoacano y con sus compañeros que están en planta de Jiquilpan. Un saludo a todos mis compañeros. De igual manera, valga nuestro reconocimiento para usted y para todo su equipo de trabajo por el trabajo que están haciendo, por tratar de llevar y no suspender ni un día la entrega de leche, valga a los mexicanos. De verdad, nuestro reconocimiento y nuestra felicitación. Muchas gracias a todos los compañeros. Pues le agradecemos, le agradecemos de verdad al gerente estatal de Liconsa en el estado de Michoacán, Rafael Zavala, el doctor Rafael Zavala.